Este día la Universidad Gerardo Barrios ha entregado 76 becas en alusión al programa de responsabilidad social interna donde queremos nosotros contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Este beneficio es para que el personal de la Universidad se motive y aún pueda desempeñar más bien sus funciones. La Universidad les brinda ese apoyo porque les exonera de matrícula, colegiatura, preespecialización y derecho de graduación. He contado con la beca de la Universidad desde que yo inicié, desde el primer año y este año gracias a ello yo voy a egresar. Todo es gracias a la Universidad, para mí, para mi familia y es la única universidad que le ofrece a nivel oriental y por lo que tengo conocimiento a nivel nacional. Es un beneficio muy importante porque a veces no todos tenemos las mismas capacidades de seguir adelante. La Universidad está realmente comprometida con la profesionalización de nuestros talentos humanos, sobre todo sobre los familiares de nuestros talentos. También creemos en que educar a un ser humano lo transforma y si transformamos la persona, transformamos ¿qué? La sociedad. Realmente a través de la educación es la herramienta para que nuestro país salga adelante. Los invito a nuestros queridos familiares de los talentos a que continúen trabajando, que alcancen sus metas. También a nuestros talentos que continúen alcanzando sus sueños. La sociedad. La sociedad. CC por Antarctica Films Argentina